Digno es el cordero Digno es el cordero Que con su sangre ante Dios nos lavó Digno de fuerza, riqueza, ciencia y poder Honra, gloria y gracia Digno es el cordero Digno que con su sangre ante Dios nos lavó Gracias, honor y gloria y fuerza sean dadas al Señor Al que se sienta en el trono, al Cordero de Dios Gracias, honor y gloria y fuerza sean dadas al Señor Al que se sienta en el trono, al Cordero de Dios Gracias, honor y gloria y fuerza sean dadas al Señor Gracias, honor y gloria y fuerza Ciencia, poder y gloria Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Gracias, honor y gloria y fuerza sean dadas al Señor Señor y Dios Por siempre tu Aleluya, 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 aleluya Te doy yo por siempre en tu fe Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El mundo es el mundo El mundo es el mundo Nuestro llamado Rey Señor y Cristo nuestro Dios El reinará por todos los siglos El reinará por siempre y siempre Es el Rey Por todos los siglos, aleluya, aleluya Es el Señor Por todos los siglos, es el Rey Por todos los siglos, aleluya, aleluya Es el Señor Por todos los siglos, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Dios bendiga el foro de la iglesia metodista Pentecostal de Baipú.